Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball, Dragon Ballo Seto, Kakaroto, Kakaroto Bienvenidos chicos al canal y hoy vamos a enseñaros, bueno estamos en la versión de PC, estamos en una nueva partida Bueno la verdad es que tenía ganas de hacer este vídeo, creo que este vídeo no podía faltar a el canal y obviamente tengo que hacerlo Estamos en la versión de PC, en la versión de Steam, como ya sabéis, bueno pues este es mi Steam y aquí tenemos el 100% de los logros de Dragon Ball Z Kakarot completados ¿Qué quiere decir esto? Pues nada, vamos a enseñar todos los logros, vamos a hablar un poquito aquí del Kakarot, de los logros que son fáciles, los que son difíciles Al final del vídeo vamos a sacar una valoración de lo que son los logros del Dragon Ball Z Kakarot, porque la verdad es que quiero dar una valoración Y deciros que esta noche vamos a estar en directo en el canal de Twitch jugando a Stardew Valley También se han hablado cositas de PS5, no me ha gustado muchísimo, pero bueno, ya hablaremos de eso en un futuro Así que, bueno, vamos a enseñaros todos los logros de Dragon Ball Z Kakarot que me ha costado conseguir Y que bueno, también hacemos directo de la versión de PS4 que estamos completando en el canal A ver si antes de que salga la máquina del tiempo podemos tener ese DLC completado, esa historia Para esperar al DLC más bien dicho, y poder así, pues bueno, pues completar una nueva aventura, ¿no? Del Kakarot, para todos los que queráis, estoy en directo siempre en Twitch por las noches jugando Stardew Valley, Kakarot, Minecraft, lo que sea, ¿no? Bien, esto da para otro vídeo, pero me he visto forzado a empezar la historia otra vez, ya que la he vuelto a liar Pero bueno, esto ya forma parte de otro vídeo, esto forma parte de otro vídeo, le hemos liado un poquito Pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar, ¿vale? Bien, vamos a los logros, voy a explicaros en qué consiste cada logro Este vídeo, podéis tomaros este vídeo como un tutorial, ¿no? Podéis tomaros este vídeo como un tutorial en el cual vais a poder aprender, bueno, a sacar los logros de Dragon Ball Z Kakarot Que, como ya digo, pues como tenemos el 100% de los logros que lo pone aquí, pues obviamente, pues os va a ayudar, ¿no? Bueno, bien, vamos a abrir la página, como veis, arriba, ¿vale? Aquí arriba, donde pone el 19, bueno, el tiempo, 19 barra 57 Llevamos 8 minutos en esta sesión, llevamos en las últimas semanas 102 minutos, no es mucho Y sí que llevamos un total de 78 horas en el Kakarot, algo que realmente es increíble Como veis en mi ficha, tiempo de juego, 1,6 las últimas dos semanas Estadísticas de logros mundiales, 42 de 42 logros, 100%, sin trampa, ni cartón, ni truco, ni nada El primer logro no cuenta porque es el maestro de Dragon Ball, obtén todos los logros Este logro no cuenta, obviamente ya lo tenemos Antiguo enemigo, gana la simulación de combate contra Piccolo Este es muy fácil, simplemente lo único que tienes que hacer es hacer la primera misión No tiene mucho más misterio Muy perjudicado, completa la saga Saiyan Este ya es un poquito más complicado, simplemente tienes que completar la saga Saiyan Cuando matas a Raditz, Vegeta y Nappa te dan el logro Si no tienes experiencia de juego, pues obviamente te puede costar un poquito Pero por norma general es complicado si la persona que está jugando al juego no sabe jugar o no se familiariza con los controles Completa la saga de Freezer, todos estos logros Completa la saga de Célula y completa la saga de Monstruo Boo son progresivos Yo les llamo logros progresivos, ¿por qué? Porque se van haciendo conforme vas haciendo la historia No son perdibles, por tanto los puedes realizar y no hay ningún tipo de problema Ayudante, completa una historia secundaria Estas son las misiones que en el mapa están, pues bueno, pues de color azul ¿Vale? Con una interrogación, con una exclamación y de color azul Completar una, logro fácil, hasta ahora fácil, ¿no? Completa 10 misiones secundarias, lo mismo Vamos haciendo misiones secundarias Cuando lleguemos a 10, ¡pum! Salta Trofeo relativamente fácil, ¿no? Derrota a tu primer grupo de villanos, Profetiva Oscura Derrota a 20 grupos de villanos Y derrota a 30 grupos de villanos Logro también bastante fácil Simplemente Tenéis que matar a los villanos Y a los que tienen una aura roja Lauren, gracias por seguirme en Twitch Como veis, podéis salir en los vídeos Solo tenéis que seguirme en Twitch Y aparecéis, o sea, es decir Realmente es increíble, lo tenéis en la descripción Abajo con el reino de los demonios Gana el combate contra Mira Este combate se realiza al completar la historia Y haber completado, haber matado a todos los villanos Que os saldrán con una aura de Super Saiyan roja en el mapa Tienes que estar al mínimo al nivel 120, 140 Para poder liberar el combate, bien Este trofeo se os puede resistir Si no tenéis un buen nivel para vuestro personaje La voz en mi cabeza Recibo un mensaje telepático de Kaito A medida que vas haciendo la historia Y vas completando desafíos, te vas saliendo ¿Quién necesita un teléfono? Recibe 20 mensajes telepáticos de Kaito Recoge las bolas de dragón Completa misiones secundarias Completa objetivos Habla con Mutenroy A medida que vayáis haciendo esto Os va a enviar Os va a salir un cuadro de diálogo De Kaito o de Bulma a veces Cuando lleguéis a 20 Os da el trofeo Fácil, sencillo No tiene mucho misterio Adicto a los deseos Invoca a Shenron En el menú de esferas de dragón Para pedir un deseo Cuando pidáis un deseo Y os desbloqueen las bolas de dragón Simplemente lo invocáis Y os va a dar el trofeo Avarice en aumento Invoca a Shenron 5 veces Desde el menú de las bolas de dragón Para pedir un deseo Lo mismo que el anterior En vez de invocar una vez Invocamos 5 Las bolas de dragón Se resetean Cada 20 minutos Según que parte de la historia Se desactivan Y luego vuelven a estar Te lo avisa el juego Hasta ahora Los trofeos son muy fáciles Invoca a Shenron 10 veces Lo mismo 3 veces lo mismo Emplearse al máximo Completa 10 desafíos En una zona de entrenamiento Con cualquier personaje La zona de entrenamiento Es la que tenéis En Capsule Corporation Con Android 21 Y con Android 21 Creo que era O Bullman No recuerdo muy bien Pero creo que es un personaje de esos Completáis la zona de entrenamiento Y ya está No hay ningún tipo de problema Completa un desafío de nivel 10 En la sala de entrenamiento Tenéis niveles del 1 al 10 Los vais completando Cuando los tengáis todos Os salta Otra vez El desafío Si vais a un nivel 100 Ciento y poco Ya habéis hecho lo de Bonju Es muy fácil esto Es más difícil creo Conseguir los materiales Que en sí el propio entrenamiento Destruye una roca Que bloquea una cueva Este es un poco Este trofeo Es un poco puñetero Pero aún así Dentro de lo que cabe El trofeo es fácil Vais desbloqueando rocas Al final de la historia Os saltará el trofeo De las 10 rocas De las 10 cuevas Porque según que cueva Pues no llegas al nivel suficiente Nada Llegas al final Y ya está Eh... Rodri No me invites Que estamos en directo Grabando un vídeo Nada como la comida casera Joder macho La gente no se entera Nada como la comida casera Eh... Prepara un menú completo Este es fácil Lo preparas con chichi Solo lo mejor Prepara 5 menús completos Este también es fácil Me voy a desconectar del chat Si puedo Desconectado Vale Eh... Locura de medallas Consigue 10 medallas Al completar desafíos Coger objetos El libro de la enciclopedia Z Os va a ir dando medallas Cuando os den 10 Os va a saltar el trofeo Y aquí lo mismo Cuando lleguéis a 100 Están también esparcidas por el mapa Es fácil Cuando lleguéis a 100 Os saltará el trofeo Nuevo poder Consigue un superataque O dominio En el árbol de habilidades De superataques Y... Eh... Gran habilidad Consigue 50 superataques O dominios En el árbol de habilidades De superataques Esto simplemente es cuando Os metéis a vuestro personaje Y miráis el árbol de habilidades Cuando lo subáis todo Os saltarán los dos trofeos También fácil También tenéis que ir con la historia Y realmente Os va a ser muy fácil Consigue 100 superataques O dominios En el árbol de habilidades Esto es subir Todas las habilidades Y todas las estadísticas De todos los personajes Con los entrenamientos Cuando lo hagáis También es fácil Es cuestión de paciencia Yo lo hice el 27 de enero 10 días después de salir A las 22.35 También lo podéis hacer vosotros No hay problema No vale la pena Obtener una victoria instantánea Contra un enemigo Victoria instantánea Este lo hice dos días Después de sacar el cacarot Lo único que tenéis que hacer Es ir volando Y chocar contra un enemigo Y matarlo Ya está Y el proceso El siguiente trofeo Es lo mismo Pero 50 veces Ir chocando 50 veces Contra los enemigos Son realmente fáciles Que empiece la construcción Construye una pieza De una máquina Eso lo tendréis a Bulma Corporation En el capsule corporation Os dirá los objetos Sal de mi cabeza Y conviértete en mi coche Construye un aerodeslizador Lo mismo Tendréis a Bulma Veréis los objetos Los objetos salen en la leyenda Cuando vas a cambiar de mapa No hay ningún tipo de problema Genente robótico Construye un caminante robótico Bípedo Lo mismo Con Bulma Os demandará objetos Los conseguís Ya está Cuéntame más Desbloquea una entrada En la enciclopedia Z Os saldrá automático Al completar la historia Al ir completándola Desbloquea 200 entradas En la enciclopedia Z Y 400 Lo mismo Vais cogiendo fotos Desafíos Con calma y con pausa Y son trofeos progresivos Dentro De un determinado tiempo Os va a saltar No hay ni trampa Ni cartón Es que es muy fácil Ehm Completa un desafío De entrenamiento En la escuela Tortuga E informa al maestro Rossi Lo único que tenéis que hacer 20 desafíos Y Tortuga Y informa al maestro Rossi 50 desafíos Y invoca al maestro Rossi Lo de los desafíos Simplemente es Tenéis un panel en historia Donde os salen los desafíos ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es ir completando cositas Como ya voy diciendo Y ir a hablar A la Kame House Cuando no estéis en una misión Con Rossi Con Rossi Os va a ir desbloqueando Bonus Y regalando objetos Ya está Hacéis 50 desafíos Y os saltará el trofeo Usa 10 superataques de apoyo Cuando completéis la historia Podéis ir con personajes de ayuda En el grupo Vais haciendo habilidades Hasta que os salte Os saltará Realiza 10 combos Z Son los combos triples Que hacéis Con Los Personajes ¿Vale? Y gana un combate Con un super remate Te transformas en super saiyan Te pones con la energía a full Y cuando vayas a derrotar al enemigo Le tiras el Kamehameha Y no pulses el botón de acción Y ya veréis Como Os desbloquea Este Gran Trofeo Yo lo hice en la saga de Freezer Con Goku Y la verdad es que sale Muy Muy bien Chicos Volveré a hacer directo No sé si lo haré en el canal de Youtube En el canal de De Twitch Porque la verdad es que Tengo que explicaros lo de la partida Porque la he cagado Y la he cagado A base de bien Y por mi culpa Pero ya lo explicaré Esta noche estaremos en el Stardew Valley Un videojuego parecido al Minecraft De farmeo Y que para hablar con ustedes Y Y Y entretenerme Está Muy Pero que muy bien Así que recomiendo Que entréis al Stardew Valley Y luego Más adelante Pues jugaremos al Dragon Ball Kakar A lo mejor esta noche en Playstation O O O algo Cuando acabemos el Stardew Valley Canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Donde hacemos directos Todas las noches Y más ahora Que estamos en casa Muchas gracias por haberme visto En el video de hoy Chicos Mañana Os volveré a traer contenido de Dragon Ball Estos días os voy a subir bastantes videos Porque como estoy en casa Los estoy mecanizando Y los estoy haciendo Y nada Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Nos vemos más tarde en directo Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil